A mí me llamó mucho la atención el traje típico de Estados Unidos. Te llamó mucho la atención, eso te quedó bonito. No podía ni caminarla, pobre. Es que quería empezar bien. ¿Qué mierda era esa? Bien, me encanta. Los de migración viendo a Johanna. ¿Qué mierda el traje típico? Tienes un detallito con tu permiso de trabajo. No podía caminar, no lo lograba. Era muy pesado, demasiado. Migración hoy con todos los asilos políticos. No te gusta el USA, caramba, caramba. Caramba, caramba. Pero la señora te metí en el TPS y asilo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? No era como un transforme. O sea, no, vale. Estaba reflejado haciendo anodórico. Estaba reflejado en el peso de la inflación en Estados Unidos. Entonces ella iba llevando la inflación encima. No era como un transforme. No era como un transforme.